Bien, no nos vamos, no saben para ningún lado que siguen acompañando el DJ Pero esta fue la presentación de Salud Grupo Pesadilla por aquí esta noche Creo que a mí se han divertido Y que la siguen pasando bonito, la siguen pasando de lo lindo esta noche Celebrando los 15 años de Isabel Y no nos vamos, y gracias a los muchachos Por ahí nuevamente Nueva integrante del grupo de Allende, Nuevo León Mi compañero René Peña Edo Batería Mi compañero René Peña Agradecimientos a los compañeros A mi compañero José Luis Villarreal Ingeniero de Salido y al salido trae mi compañero por aquí A mi compañero Jaime Gómez De grupos parecidos también para mi compañero Y el acordeón Eric Gómez En el bajo sexto Mi compañero Jaime Júnior Jaime Júnior Gómez En las tumbas Cristian Chris Chris Vela En la guitarra eléctrica Mi compañero Con todos los pancheros En los teclados Desde Valladolta, Taboripas Zacarías Brunela En el bass Israel El chiquirrín Vela Por allá Vemos los palitos Primera voz del grupo Jaime Jaime Brunela Un servidor y amigo Octavio el gringo Vela Que acabó de ser divertido Nosotros nos vamos Todos nos tiren Que solo nos sigue El DJ Mi compañero por allá Gracias Muchas gracias Ahorabas Vuelve 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 Y el bass pesadísimo de José Luis Villarreal, hoy nomás. Fielder. 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 Gracias, muchas gracias Los dejamos en buenas manos para mi compañera Y gracias a los aplausos Siganse divirtiendo esta noche ¡Adiós!